Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa o a la escondida. Hola Nelly, gracias por estar en Bienvenida a la Navidad. Mariela, no me vas a creer porque vas a creer que es la ambonería, pero yo siempre soy feliz de que tú me invites a tu radio. Yo quiero ser como tú algún día. Señor, yo quiero ser como tú. Eso lo decían mis hijos cantando, sí sabes. Ay, qué lindo. Algún día, pero apúrate. Algún día. Bueno, cantando así como tú. Oye, tu canción está... No, yo sé que no te gusta mi voz. No, 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 sino que uno siempre... Claro, no, tú eres cantante. Yo soy un músico. Yo quisiera ser cantante como tú algún día. Algún día voy a cantar como tú. Oye, tu última canción pegadísima. Te gusta. Sí, es linda, es súper romántica, es súper de amor. Es lo que yo quería hacer. Y te cuento que la canción ingresó en Panamá. ¿Se la dedicas a Paco? No, es Juan Diego. Ah, ya, perdón. Pero no, se la dediqué a todo el mundo. Se la dediqué al público. Juan Diego hice la otra. Ya, ya. Es que no es Paco. No, yo sé, pero no te confundas, no te equivocas. No, ya no. Ya no, pues ya lo conoces todo. Oye, cinco años tengo. Ya, ok. La canción ingresó en una radio en Panamá. Yo me fui a Panamá a hacer una hit y ahora me voy a Miami. ¿A hacer gira también en radio? En radio. ¿Quién te está animando? Una disquera de Miami comenzó a manejarme. Y se llama DJ Music y en Panamá también tengo los contactos que me están haciendo la promoción. Y acá en Music Time, pues mi empresa musical. Oye, yo siempre pensé que lo tuyo no era tan en serio. Ah, todo el mundo creo que era eso. O sea, imagina que tienes cara de no ser seria, pero eres seria. Sí, yo soy muy, 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 muy seria. Es más, con mi hermana se confunden porque ella tiene cara de seria. Ella no es seria. Pero yo soy más seria. No, ella es seria. Pero yo soy más seria. Qué maldad. En lo laboral. O sea, todo el mundo piensa que yo, y la gente que te ve no va a decir, ay, Mariela, es seria, hasta que ve tus resultados. A mí cuando me ven dicen, ah, la Nelly es, o sea, la verdad es más molestadera. Yo soy muy de molestadera, de risa. Pero en el momento de trabajar soy un estrés. Yo sé. Ah, yo también. Yo logré hoy por consolidar mis empresas, mis cosas, mi parte, mi parte empresaria, que nadie, nadie pensó porque yo soy mucho de, ay, sí, subirse a la semana. Claro, y se equivoca la gente, ¿no? Claro. Y cuando, y cuando te conoces, dices, uy, pero eso dice, man, era paz y amor y podía hacer lo que me da la ganda con ella. Y finalmente, no. No, conmigo no se puede. O sea, yo soy, tengo el carácter el triplemente más fuerte que el de mi hermana, incluso que, y muy, muy, muy fuerte al momento de, de ser objetivo. O sea, pero el momento, yo soy, mira, es de momentos. Entonces, al momento de fregarse, oí risas. Y que hay tiempo para todo comenzar a vivir. Mira, desde niñas, lo único que yo sabía era que quería ayudar personas. Y sabía que me gustaba la música. No tenía otra idea. O sea, era tan cerrada en eso que no tenía otra idea en la cabeza. Y mis papás me decían, mira, esto es de otra cosa, es otra cosa. No, no, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Tú querías eso. Pero definitivamente sacrifiqué toda mi vida solo para llegar a eso. Entonces, y la televisión no fue algo que a mí, una pasión mía en realidad. Porque era como que siempre manejarse en ámbito, en función a lo que había para ese momento. Y a mí me gusta crear mis propias oportunidades. Entonces, yo no podía como que ser, en eso era lo que era inestable. Entonces, la gente me veía inestable por eso. Yo duraba un programa un mes o duraba en una cosa un mes y siempre me iba. O sea, yo necesitaba formar lo mío y forjar lo mío. Y eso fue en lo que me fui encaminando. Bueno, y también no tienes una familia, no tienes hijos como tu hermana. No tienes responsabilidad, no tienes a quién mantener, ¿no? Así es, circunstancialmente. O sea, eres tú para tus cosas y ya. Para mis cosas. Bueno, aunque soy madre con mis sobrinos en la mitad de la semana, desde que mi hermana se separó. Pero no es lo económico, pues, mi amor. Claro, no. No es lo económico, no es tu responsabilidad. Claro, es verdad. No, perdóname, ahí cambia todo. Ahí cambia las cosas. Ahí cambia, como decimos en una vida. Eso es verdad, eso es verdad. Ah, perdón. Cuando eres madre, eres madre y... Claro. Claro. No, tú ves que hay chicas que se tiran el suelo y ustedes viajan, bla, bla, bla. Pero sí soy una tía que un poquito más... Y uno tiene que buscar para sus hijos, ¿no? Me involucro de lo que me incumbe, sí. Mis sobrinos me dicen, mami, porque yo un poquito más me incumbo, o sea, soy más allá de tías. Eres metiche, ya. Sí, sí, yo. Ya, es una palabra. Claro, claro. Con tu éxito, nunca me imaginaste que iba a pegar tanto a nivel internacional, ¿no? No, no me imaginé, te cuento. No, porque la canción yo la hice, es que siempre estás buscando, ¿no? Como a nivel, es un mercado musical, entonces siempre estás buscando lo que a la gente le guste. Y mira, yo en ese camino de buscar no me gustan mucho ciertos géneros musicales, o sea, como para mí, no para escucharlos. Ya. Que pues están de moda o cosas así. Entonces yo dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y dije, ah, no, definitivamente yo soy romántica y voy a ser, me gusta la playa, me gusta ser romántica. Entonces voy a ser un género, un pop romántico, en el cual a mí me encanta un instrumento que se llama ukelele, y le puse eso. Ukelele, ¿dónde se quedó? Es una guitarra chiquita hawaiana. Creo que tú la trajiste el otro día. Sí. O alguien la trajo y la tocó aquí. Sí, sí, sí. ¿Tú la tocas? Sí, yo la toco. Ah, ya, claro. Entonces fuiste tú, fuiste tú. Ya. Entonces, bueno, me encanta, entonces dije, voy a hacerla. Y le voy a hacer a la gente, porque, oye, la verdad que así como a ti te pasas, de verdad, la gente se ha portado tan linda. O sea, yo dije, voy a ser cantante, y la gente, para bien o para mal, repito, porque no es que todo el mundo haya dicho, ah, guau, están pendientes, ¿me entiendes? Entonces es como, eso es lo lindo cuando la gente está pendiente de ti, han estado pendientes que hago, que no hago, que si hago, para bien o para mal, para críticas, para no, pero ahí están pendientes. Pero aprovechas lo bueno. Exacto. Entonces yo he estado contenta y agradecía con la gente y dije, voy a hacerles una noción a las personas, y fue de amor. O sea, me salió como que el querer regalarles este tema. Es increíble cuando uno hace las cosas con el corazón, ¿cómo te salen de bien? ¿Cómo salen de bien? Mi mamá siempre me decía eso. Oye, pero ustedes también vivieron en Italia, ¿no? En Italia, tres años, pero tenía once años, doce, por ahí. Ya, y no aprendiste nada de italiano. Yo parlo italiano perfectamente. Ah, no te puedo creer, qué bonito. Y canto en italiano también. Y canta en italiano. Y por ejemplo, las canciones de Rafaela Carrá, ahora en vivo, alguna. Ah, esas no me sé. Yo me aprendí una que decía, Dime per che piangi, felicità, per che no mangi. Está en español también. Canta Marc Anthony con Gelo. Exacto. Pero allá hace años. A ver, sigue, sigue, sigue. Dime per que stringi, portele mi mani. Es peito de pensierity, alontani. Yo tibolio bene, cuesto non lo so. ¿Tibolio qué? Tibolio bene. Ah, ya, ok. Tiboglio qué. Y allá es así como que medio al revés. Por ejemplo, hola, allá se dice chao. Ya, o sea, todo es al revés allá. O sea, el día que yo llegué a la escuela, yo les dije, yo así, hola, y me dicen chao. Y yo pensé que me estaban votando y me regresé llorando a la casa. No. Sí, era que me estaban diciendo bienvenida. Y yo me regresé llorando. No se agravulio. Y me puse a llorar a la casa. No, qué vida. Deberías aprender. Pero es una linda experiencia vivir en Italia. Lindo, lindo. Porque tu papá era... Marino. Era marino, ¿no? Ah, pues ya se nota que he conversado con mi hermana, pero todo. Claro, pues yo pensé tu vida y milagro. Sí, atrás de mi hermana. Atrás de tuyo también, porque debemos tener entrevistas en la revista también, obviamente. No, sí, vivimos. Te cuento que para todos mis hermanos y para mis papás es la época más feliz de nuestras vidas. No porque hayamos estado en Italia, ni porque no hayamos habido miles de experiencias acá lindas en Ecuador. Sino que esa fue una época nuestra, como familia integrada totalmente. Y después de eso fue que unos años después mis papás se separaron. Hasta esa época fue, sí, que nosotros vivíamos tan compactos, nos teníamos a nosotros. Contaban solamente con ustedes. Solo con nosotros, porque acá mi papá tiene una familia súper grande en Manaví, de muchos hermanos, de mucha familia, que siempre era, bueno, vamos a pasar Navidad por acá, Año Nuevo por acá, no, que Navidad por acá, que año... En cambio acá solo pasábamos los Años Nuevos y las Navidades nosotros, contábamos con nosotros, no teníamos a nadie más. Los domingos eran de ustedes. Eran de nosotros. Nos hicimos una familia mucho más compacta, mucho más unida, enfrentada a todo, pues, ¿no? Entonces, fue lindo. Fue una época muy, muy, muy chévere de hoy. ¿Y por qué tus papás después se divorciaron, Nelly? Porque mi papá ya, me imagino que ya cosas de ellos. Mi papá ya se enamoró de otra mujer, se fue y se separaron. Hoy por hoy es chévere, ¿no? Porque ya han pasado años y ya tenemos una buena relación todos, pero claro, fueron algunos años duros de entender qué pasó y todos mis hermanos más pequeños. Pero después de eso, nada, ahora, hoy por hoy es todo bien. O sea, a mí mi mamá... ¿Se volvió a casar tu mamá? Nunca más. ¿Por qué? Porque ella quiso dedicarse... A sus hijos. A sus hijos. Y tiene el último hijo. Ella quedó con el último hijo chiquitito. ¿De cuántos meses? De cero meses. ¿No? Sí, pero cuando se separaron no sabían que ella, pues, ya... Estaba embarazada. Ajá, entonces, ella, mi hermano tiene 15 años en la historia, entonces mi mamá quiere dejarlo ya encaminado como yo, igual a tu mujer joven de 50 años. Sí, regia tu mamá. Regia, sí. Ella quiere, pues, dejarlo encaminado y ya, pues, ahí sí tener la tranquilidad de que lo cumplió. Y, pues, ella dice, si me llega el mes, no tan bien, pero ella quiere tener esa tranquilidad. De que su hijo está bien. De que sus cinco hijos quedaron formados. Ok, ¿y tu papá? Mi papá se casó de nuevo, tiene tres hijos más chiquitos. Ya. Él es todo más alegre, él toma más la vida tranquilamente. Ya. Con responsabilidad en lo laboral, pero más para actitud ante la vida. Sigue siendo marino. No, pues, ya es retirado, pero trabaja en la marina mismo, pero... Vete, los marinos tienen un amor en cada puerto, eso dicen, ¿no? Si era verdad. Así creo que era. Así creo que era, dice la otra. Yo no sé. No. No, pero mira, con el tiempo tú vas creciendo y tu propósito de vida se vuelve, uno de tus propósitos se vuelve a entender a tus papás y a veces no juzgarlos. Sí, sí. Porque yo sí, probablemente... La madurez tiene que ver con no criticar, sino con analizarte. Exacto. Y analizar situaciones. Entender, perdonar. Exacto, exacto. No, yo dejé de juzgar y criticar a mi papá hace años. O sea, yo creo que por hoy somos muy amigos. ¿Y tú como anillo estás junta o revuelta? Oye, estoy junta. No me revuelvo. No, no te hagas. No, solo he manifestado que es una persona con la que yo envejecería. ¿Ah, sí? Sí, porque yo te digo, no es que es mi primera experiencia en la vida. ¿Echo de mayor que él? Bastante, nueve. O sea, nueve. Nueve. Te voy a acusar con la corrección. No, de menores. Oye. Nueve años. Claro, no se nota tanto. No, no se nota tanto. Tanto, poquito. He llegado a conocer que una relación definitivamente se tiene que entender que llega un punto en que se tienen que volver muy amigos para que puedan seguir avanzando los pasos en la vida. Exacto. Porque los enamoramientos se acaban. ¿Las maripositas se te acaban? Las maripositas se... No, no. No se acaban. Se te acaban. Vuelven a estar. O sea, todos los días. Exacto. Lo reconstruyes a diario. Lo reconstruyes a diario. Porque hay días en que tú piensas que ya se acabaron y dices, se me acabó, ya quiero. No, ya. Otra. Otra para sentir más mariposas. Es que las personas... Claro. Es como una adicción. Exacto. Por eso hay las separaciones. Y yo como soy muy fluyente, yo soy muy directa, yo le dije en algún momento, oye, le digo, ya no estoy sintiendo eso, ¿y ahora qué hago? Y entonces él se encargaba de volverme a enamorar y volvíamos a hacer. Pero todo basándonos en la amistad. O sea, en ser muy amigos, muy... Confidentes. Confidentes. Exacto. Entonces, eso es lo que nos ha hecho avanzar. Eso es lo que él, yo le pude decir. O sea, ser una pareja que va junta para todo, ¿no? Que hemos podido trabajar juntos, que hemos podido en la familia estar juntos, que hemos podido compenetrarnos como parejas juntos. Hemos estado así y no ha habido una necesidad de decirme, ay, me quiero casar, o no nos hemos casado, o yo, mira, ya tengo 33 años y no me he casado. No, no, no. O sea, la verdad es que me siento tranquila, feliz que las cosas se tengan que ver. Él tiene 23. 24. 24. No, tiene 23, tiene 24. Hoy día nos vemos en el fútbol a través de las redes sociales, porque vamos a estar súper conectados en la parte digital con los resultados de Ecuador, que puede ser como fanática y como no experta en fútbol, puedo decir, vamos a ganar. No, 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 vamos a ganar. O sea, claro, cuando uno no tiene la crítica del fútbol, no puedes decir, vamos a ganar, ¿no? O sea, no hay problema. Y sé que vamos a ganar poniéndole toda la fe y toda la entusiasmo. Amén, que así sea. Felipao ya está acá, exacto, amén. Así que, pues, vamos. ¿Ya llegó, Felipao? No, Felipao el nuestro, no. Felipe Caicedo, Pachito. Gracias, chao. Gracias, chao.